bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo de capullol y en esta ocasión el enigma del 2 de marzo de esta de esta serie de noticias de esta serie del calendario de wafu y nada más para corroborar ya me lo habían comentado en el otro vídeo que pregunte que wafu se creó el 29 de febrero y con eso ya cumple exactamente los cinco años además aquí podemos observar una lista de todos los eventos que se hicieron a lo largo de estos cinco años prácticamente ya estamos llegando al fin de los eventos estos cinco años van a acabar con el fin de semana de experiencia doble en todos en todas las cuestiones que hay en wafu dropeo experiencia y crafteo entonces va a estar bien va a estar bien el final en cuanto a lo que nosotros nos interesa es el juego de cinco años de wafu que es el enigma 2 que es donde habíamos comenzado este vídeo y pues vamos a resolverlo ya de una vez es el tercero y penúltimo de estos enigmas a pesar de su legendaria tacañería y de su higiene de pies dudosa todos los miembros de la hermandad del tofu aprecian a esta nutro también es la prueba de que a diferencia de lo que dice el refrán el dinero sí que tiene olor pues lo que podemos observar el único en un trofe que está realmente están bastante bien los enigmas porque son fáciles tanto para la persona que ha visto la serie como la que no lo ha visto lo que no me convence todo es ese punto es la facilidad de lo que tiene pero bueno son regalos al fin y al cabo y vamos a ver que nos trae a ese regalo nos da paquete de beneficios más dos héroes dos días prácticamente sería un el abono durante los dos días y esto de dos héroes yo recomiendo mucho que hagan esto el fin de semana del doble experiencia para ganar experiencia aliviar héroes y también esto de tener el extra experiencia que da el paquete de beneficios vamos a utilizar el código el código una vez que tú le das a utilizar el código te va a aparecer acá de hecho paquete de beneficios de dos días tengo dos de ellos uno que acaban de dar por esto y el otro que es el que ya tenía guardado desde hace otros eventos y pues el héroes igual lo utilizamos y ya con esto deberíamos tener desde el momento en el que los utilicemos dos héroes y dos días de abono yo realmente estos los dos tengo de hecho los voy a utilizar ya que de una vez para que ya no tenga prácticamente ninguna de las restas reales de espera y pues bueno gente si te ha gustado por este vídeo recuerden que pueden seguirme en las redes sociales tanto en twitter como en facebook donde normalmente publicaré los links de los vídeos que voy a subir acá en la canal de youtube así mismo en el twitch donde es muy probable que después del vídeo en el transistor empecemos un pequeño stream en el cual sólo voy a estar sacando fragmentos y pues para platicar con la gente voy a tratar de poner música, hacer algo más movido y muchas cosas más bueno gente, ah bueno esas redes sociales las pueden encontrar aquí abajo en la descripción de cada uno de los vídeos yo fui Bennecafuyol y nos vemos en el próximo vídeo adiós